Hola amigos, yo soy el barbas, si lo se, me cambié el nombre wey Ahorita ando intentando averiguar que intro usar wey Porque siempre era, hola amigos, yo soy Warateclen Y ahorita cuando digo Warateclen wey, que quiero llorar wey, por favor Vamos a intentar de jugar unas partidas con la nueva skin que acaba de salir wey Que es el aniquilador wey, me costó 800 gemas wey Pues, 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 valió la pena wey, no sé si valió la pena Yo digo que sí, vamos a ver cuantas skins nos vamos a aventar Se ve chido el mono wey, me gusta mucho, pero lo que la caga es un botón rojo que está en la espalda ¿Para qué sirve esa madre wey? No sé, lo averiguaremos Que buen bugazo, al parecer wey, a mí sí me gusta esta skin wey, la neta me encanta a mí el casco wey Pero esta madre me costó 800 gemas wey Cuando ganemos la partida wey, voy a hacer el baile de victoria Ajá, oh yeah No, no, valí madre, valí madre Lo voy a tumbar, ven, ven, ven Aquí está, aquí está Ven, ven, ven Pues gracias wey, lo tuve que matar yo wey, es mío perro Hijo de perra, me robaste las mejoras Fuego que ni quería wey, la veo plebe, estoy en llamas wey Porque se escucha como fogata wey, y esta madre no es fuego Ya llevo una Vete a la mierda Vete a la mierda pues Pero eso no impide que sus compas vengan por este lado wey Hijo de perra, déjame algo Tengo uno Joven, ¿por qué me lo roban? Soy un diamante uno agresivo wey, aguas eh Joder perra, no sé A huevo, a huevo El mío perro Ahora sí, el baile de la victoria Ajá, ah no, ese no es, ese no es, ese no es Es ese, ajá, oh yeah, oh yeah Ajá, ajá Se puso abajo No wey Hijo de perra, ahí van todos wey, como zombies Nooo, nooo, si llego, si llego, a reclamar A huevo, solamente por 50 de moneda wey, que feo casa wey, que feo 50 moneda Nooo, caí arriba de la casa Cómo puede estar este vato, cómo llego ese vato arriba Y me disparó el de vato de ahí atrás wey No sé dónde está Eh wey, estoy cubierto por la casa wey, me mató No manches, me lo veinte please wey, esta es una partida wey Nooo, manché frijol, el celular Yo no ocupo marcar el mapa wey, ya me lo sé wey No manches joven, se salió al juego Me pedo wey, aquí si cayó gente wey, me lo rafagueo wey, me pedo si pierdo ganas Véganme a los enemigos por favor, para matarlos wey A huevo, ya me siento a salvo plebes, tengo dos paredes bruces Me largo wey, me largo Me lo voy a rafallar plebes, no puede Ah wey, si no es uno es otro wey Morro llorones, así no se puede jugar plebes Nooo, el micrófono Joder vamos, tú puedes joven, de perdida queda en el top A huevo A huevo Está a huevo Está a carmen duro Eh pues no se vayas hasta allá joven Ok yo te curo wey, no te preocupes Pero tranquilo tu nervioso No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Que sea plebes Ya que ahorita en este momento se me olvidó cargar la cámara y valió caca no Y pues nada plebes, espero que te haya gustado este video No olvides suscribirte, darle like, activa la campanita para que no te pierdas ningún video Dale like o comenta si te gustó el nuevo nombre y el nuevo foto de perfil Y pronto va a haber nuevo banner plebes Solamente ahorita en este momento está en proceso Así que lamento si se ve la imagen sacada de gole ahí Es que es lo único que me salió predeterminado y pues lo puse Y pues nada plebes, yo soy el Barbas y nos vemos hasta el próximo video Bye Chau Chau